¡Honor! Y el corazón por un camino hasta el final Dueño de la luz que compartió su mano y su fe por el amor Existe un sueño a conquistar y un destino aguantará Toda la angustia no sabe dónde llegar Dueño de la luz que compartió su mano y su fe por el amor ¡Nos vemos! ¡Vamos! Tras un huésped Quizás estoy demasiado viejo y mis sentidos me engañan Creo ver el fruto de la desobediencia Donde habría de estar el respeto a tus mayores Los dioses no perdonarán la falta de tu corazón Es así como cumples con lo que has prometido Dejas que un extraño se acerque a ti Y traes a la cabaña al primero que se cruce en tu camino Calma tu cabeza y tu pecho, Vidor No es esta persona ajena Le debo la vida No basta para que lo hagas depositario de un secreto que no te pertenece ¡Apártate! ¿Por qué llevas esa joya? ¿Te ha enviado el don? ¡Responde! Esta joya es un regalo del don Soy su huésped Él no fue quien me envió Te pido disculpas por estar aquí sin tu permiso Conocí a Arege de manera accidental Arak Quiero decir No fui yo quien dijo mi antiguo nombre, consejero Sabía quién era yo El don debe tenerte en gran estima Para haberte obsequiado esa joya Yo soy su servidor Y no puedo causarte daño alguno Te pido que disculpes mis acciones Acepta nuestra hospitalidad Y ven junto al fuego Comerás con nosotros Y nos hablarás De cómo has llegado a Iztahar Y de cómo salvaste la vida de Arak ¡Gracias! Bello! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Nos haremos viejos en el mercado, Sentoso. Y si la que te regaló talismán sabe de magia, ¿por qué no se la entregó ella misma a los dioses? Mi madre decía... Cada quien tiene su camino, y su deber es recorrerlo a lo largo de la vida. Es a mí a quien corresponde entregar su voz a los dioses, y no a otros. Pero eso no es lo que te preocupa ahora. Ahora estás pensando en Coré. ¿Qué? Siempre pienso en ella. Cuando toco esta música, logro abocar su voz. Y sus ojos. Quizás cuando haya cumplido lo que los dioses esperan de mí, pueda volver a verla. Mientras, seguiré pensando en ella. Pues si sigues esperando, hubo mucho que puedas volver a verla antes del fin de tus días. ¿Tendrás que hacer algo? ¿A dónde vas? No te preocupes. Regreso enseguida. Vamos, seantoso. Prefiero andar escalando muros, que mantenerme en este sitio esperando por una bruja. Ya está. Ahora subiré y buscaré el hoyano. Eso me corresponde a mí. ¿Puedas? Escúchame. Si cuando haya subido oyes la voz de los guardias, o algún ruido que te haga suponer que ha sido descubierto, corre a todo lo que ve en tus piernas. ¿Y tú? ¿Cuídos de tu cuerpo? Dime, Ogura, ¿tendrán perfume las estrellas? Preguntas cosas que sólo el dios Pavirobi podría contestar. Serán como las flores. Sí pueden brillar y desprenderse del alto telar del cielo y caer. Seguramente tienen un olor. ¿Ves? Sus puntas parecen pétalos. Sueñas, criatura. No son pétalos, sino espinas punzantes. Y no es el seno de una flor lo que les da sustento, sino que es fuego que estalla al tocar el polvo de Chiralad. No en vano los dioses viajan en ellas. Me gusta oír cómo suena el viento. ¿Escuchas? Es música. Pequeña. En todo crees sentir la gracia de los dioses mansos. Pero no son ellos lo único que existe. Cuando las manos de Pupio y Pavirobi se retiran a descansar, las de Hatri y Yogo se levantan sobre nuestras cabezas. Entonces sobrevienen el olvido, la pena, el dolor y la muerte. ¡Calla! No quiero escuchar palabras que traigan la tristeza a mi corazón. No quiero que nada empañe el aire de la noche. Déjame pensar que... Regresemos a tus habitaciones. Dígame un poco más. Respirar este aire me hace mucho bien. Aún estás débil. Ve, tráeme un poco de agua. Quiero respirar los perfumes a la oscuridad. ¡Vamos! ¡Espera! No te vayas. Quería verte. He estado contando de ti todo este tiempo. Y he repetido tu nombre muchas veces. Yo también quería verte. Tu música seguía volando sobre mi cabeza. ¿Es cierto que nadie puede repetir tu música? No sé. Yo... ¿Es cierto que fluye de ti como el agua entre las piedras? ¿Que ni tú mismo serías capaz de repetirla? Dime. ¿Es cierto eso? No sé, Coré. ¿Por qué me lo preguntas? Quisiera que tu música fuera mía solamente. Que nadie más pudiera escucharla. Nadie más que tú la escuchará. Porque para tus oídos nace. Para tus oídos y no para ningún otro. Desde que toqué para ti... Mi música no ha tenido otro dueño. Duermo con el recuerdo de tus ojos. Y mis sueños son apacibles gracias a ellos. Al respirar... Eres tú quien respira por mí. Y quien me trae el aliento que me alimenta. ¿Cómo podría entonces animar otro sonido? Que no estuviese atado a ti. No sé lo que hago. Me has embragado con tu música. No reconozco mi acento. Ni lo que digo. No fui yo quien habló hace un rato. Será mejor que te alejes comedor de caña lápiz. No. Conozco tus ojos. Pero tu rostro... Tu rostro es un misterio. Me has pedido que guarde mi música para ti. Y así lo arregle. ¿Cómo quiero que tú me... No puedo. Ningún hombre debe ver mi rostro. Únicamente aquel que sea mi dueño. Los dioses me castigarían si faltara esa ley. Vete ya. Mi esclava está al llegar. Quiero volver a verte. Vuelve. Yo saldré todas las noches. Vete ya. Nos sorprenderán. Y no puedo ser yo tu dueño. ¡Core! ¡Criatura! ¡Core! Me mataba la sed. 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 No, 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 no. ¿Qué es ella, Santoso? ¿Ya te ha dicho quién es? Es una esclava del palacio, ¿no? ¿Es esclava? No. ¿Cómo eres su rostro? ¿Qué cubre su rostro? ¡No es de cañalapis infeliz! ¿Cómo no me lo habías dicho? ¿Por qué habría de decirte? Porque si cubre su rostro es la hija de algún jefe. No puedes volver más a palacio, Santoso. ¿Sabes lo que te harán si te sorprenden? ¿Te destrozarán? No me importa. Pero me matarán a ella también. Sé por las historias que me ha contado mi padre. Si alguien se entera de que la hija de un jefe ha frecuentado con un varón que no es ni su dueño ni su padre, la castigan con la muerte, entonces no podré verla más. ¿Has visto su rostro? No. No podré seguir viviendo sin ella ya. Y ella tampoco podrá seguir viviendo sin mí. No sé. No seguirás viviendo si insistes en volver a verla. De modo que no tienes que pensar más en eso. Come. La sacaré del palacio. La llevaremos con nosotros. No querrá venir, Santoso. No puede. ¿Pero por qué no? Si cambiamos sus ropas, nadie sabrá de quién se trata. No puede descubrir su rostro, Santoso. Ni exponerlo a la luz del día. ¿Qué dices? ¿Por qué? Se convertirá en una piedra, Santoso. No lo sabes. Eso es lo que vas a lograr con tu prudente idea. Que esa muchacha se convierta en una gris polvoriente y sucia piedra. ¿Qué haces en tu sitio, Jelín? Digo, me dijo que habías despertado. ¿Cómo te sientes? Un poco débil todavía, don. Pero no tengo rastro de las heridas. Ni dolor alguno. Sé por los hijos de Jelín que se lo debo a Mise Mercurio. Me contaron cosas asombrosas. Yo mismo presencié algunas. También me han dicho que Misea Nefertiti partió de tu casa de forma inexplicable y que Mise Mercurio salió en su busca. son criaturas inexplicables. Bien lo dijiste. Pero no nos toca a nosotros desentrañar sus designios. Mise Mercurio te ha salvado la vida. Misea Nefertiti le ha devuelto la salud a la don Ticoré. Todo lo que ha salido de sus manos para nosotros es bueno. Si no fuera así daría pavor. Pero no he venido a hablar de nuestros huéspedes. Quiero saber quiénes te hirieron. no pude reconocer sus rostros ni sus voces. Sin embargo preguntaron mi nombre antes de descargar sus golpes. Me esperaban sin dudas. Por eso puedo asegurarte don que esos hombres no son más que el instrumento que debía darme muerte. Alguien más poderoso está tras ellos y tendió la trampa. Solo una mano muy osada puede guiar asesinos hacia un hombre del don. ¿Quién se atrevería? Un jefe. Ninguno en Iztahar sería capaz de cometer una acción tan indigna. Pagar hombres para matar un guerrero es un infame. Quizás un jefe que haya sentido deseos de retarme pero que no pueda hacerlo por inconveniente para otros propósitos. un jefe que no quiera menoscabar su posición ante el consejo que no se expone a un castigo porque tiene otros planes mayores ambiciones. ¿Atara? ¿Crees tú que atara? Imposible. Como no puedo asegurarlo, don, me atrevería a pedirte que mantengas mi curación en silencio. deja que quien ordenó mi muerte crea que ha logrado sus designios. Algo lo delatará. ¿Entonces? Misedón. Habla, amigo. Miseatar de breve pide ser recibido. que Hatri lleve tus ejércitos a la victoria. Sea tarde, Breck. ¿A qué has venido? Me sentí en la obligación de venir ante ti por dos motivos. En una ocasión me honraste ofreciéndome a tu hija la don Ticoré para unirme a ella y yo no pude satisfacer tus deseos. Sabes que no fue mi culpa sino la voluntad de los dioses y me he sentido en la necesidad de demostrarte cuánto aprecio la distinción que me hiciste. He venido a traer un presente para tu hija Coré. Quiero poner en sus delicadas manos de don Tic a esta esclava. Tu nombre es Kabila. Conoce todas las artes excepto la escritura. es hábil y sabia en cosas de mujer. Nunca me ha faltado. La ofrezco a Coré como la mejor de mis pertenencias. Levántate para que yo pueda verte. alza tu rostro y agradezco en nombre de la Donte. Tu obsequio será justamente apreciado por ella. me hablaste de dos motivos. Ya expusiste uno. ¿Cuál es el otro? Algo más penoso para mí don porque se trata de una falta que cometí. En tu casa crucé mi espada con un jefe a tu servicio. Por obfuscación me enfrenté a un bravo guerrero que sólo cumplía su mandato. he repasado mucho mi acción y vengo a pedirte que hagas llamar a Gelinga. a Gelinga. Hay un espada que muña a Gelinga. A Gelinga. Hay muchas batallas por ganas. A Gelinga. Una leyenda continuar. A Gelinga. El nuevo Dios es la amistad. Aran, hay una empada que empuñar Aran, muchas batallas por ganar Aran, una leyenda continuar Aran, el nuevo Dios es la amistad Aran, el nuevo Dios es la amistad Aran, el nuevo Dios es la amistad